Hola caballero Te gustaría bailar conmigo esta noche Quiero ponerte a prueba Vamos caballero ¿Qué pasa? Quiero decirte que soy una chica caliente Y que si quieres bailar conmigo Tienes que dejarte llevar por el ritmo de la francesa Báilalo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Vamos, caballero! ¿Qué pasa? Quiero decirte que soy una ciudad caliente y que si quiere bailar conmigo tiene que dejarte llevarse al ritmo de la frontera. ¿Qué pasa? ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, caballero!